Universidad Panamericana La siguiente actividad refiere a establecer tres conclusiones, ¿qué equipo presentará tres conclusiones? Pero me gustaría referirme a lo siguiente, el concepto de educación es algo muy distinto a solamente instrucción y creo que hoy día hemos confundido mucho la instrucción con la educación. Es decir, puede haber gente que tenga muy poca instrucción o que sea a un nivel realmente, de un nivel social o quizá educativo o a nivel que haya estudiado únicamente en la primaria y sea una persona tremendamente educada y viceversa. Puede haber realmente patanes o gente tremendamente mal educada siendo doctores o habiendo hecho doctorados en Stanford, etc. Entonces, me parece que es algo que hay que diferenciar muchísimo, ¿no? De una instrucción y una educación. Las tecnologías son una realidad, nos gusten o no nos gusten. Entonces, será con algo que o lo manejamos a nuestro favor o nos comerán. Efectivamente, la cuestión presupuestal es un tema difícil, pero yo creo que ahora los papás antes de preocuparse por cualquier cosa a todos los niveles, es que los hijos, además de un uniforme, ni siquiera ya son los libros o la libreta, sino tengan una computadora, ¿no? Y realmente hoy encontramos computadoras, laptops, desde 3 mil pesos hasta el precio que quieran. Las tabletas en el mercado llevan no menos de año y medio y creo que por allá irán, ¿no? Eso espero. Innovación, pues realmente la tecnología no es que te dé una innovación y para eso pues tenemos el caso, tristemente, del proyecto En Ciclo Media en México, que bueno, pues fue un gasto enorme, un gasto en presupuesto bestial en México y realmente pues nadie lo usa porque los profesores no saben ni prender la computadora, ¿no? Y México, estamos dentro de los países de Latinoamérica, el problema en México no es presupuestal, sino es de mucho más de trasfondo, no quisiera analizarlo, pero México, entre los países de Latinoamérica, es el país que más gasta per cápita en presupuesto de educación, ¿no? Y eso pues se va entre el sindicato, se va entre lo que hoy conocemos en Oaxaca, ¿verdad? Y entre muchas otras cosas muy tristes en nuestro sistema educativo. Indiscutiblemente a quienes se educan es a la persona, ¿no? Y pues para ello la tecnología siempre será un medio, jamás será un fin, ¿no? Y a lo que me refiero un poco con tecnología con educación es aprovechar la tecnología a nuestro favor y definitivamente ahora nosotros corresponde educar a la tecnología y no viceversa, ¿no? Es por ello pues que encontramos que de repente la tecnología pues deforma la mente humana con Second Life, Facebook, etcétera, etcétera y pues de repente empezamos a crear mundos que quisiéramos y que nos sacan de la realidad. Por último, pues hablando un poco de las tendencias, es decir, fíjense, a nivel mundial en el 2010, en el 2010, aún así cuando había salido iPad y el fernecito lo que sacamos y Galaxy, etcétera, 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 todas estas tabletas, pues realmente el mundo de la venta de laptops se redujo únicamente un 3%, es decir, eso no es significativo, ¿no? comparado con el área de las tabletas, es decir, las tabletas tuvieron de la versión número 1 a la versión 2, es decir, el 70% de las personas que compraron el iPad 2 eran clientes nuevos y el otro 30% regaló el iPad 1 a ciertas personas y ellos compraron el iPad 2. Entonces, eso significa que al menos en este producto, pues de un año a otro duplicó su mercado de penetración, ¿no? Porque ahora ya no es, sabes que es que el 80% pues la regaló, la tiró, lo que sea y compró la nueva, ¿no? Entonces, te dice, al menos el 70% eran nuevos clientes. Y lo más preocupante, y eso hablo pues para todo el mercado de las laptops, es que la gente percibe a este equipo como algo que no necesita capacitación, no necesitan un manual. Eso lo pongo como ventaja y desventaja, ¿eh? ¿Sí? Definitivamente el poder de cómputo que tenemos una laptop a esto, pues es infinitamente muy superior el de una computadora, ¿no? Y lo que podemos hacer es una laptop, no lo podemos hacer hoy día todavía en la tablet. Son características diferentes que me gustaría que eso, como que lo concreten muy bien en sus conclusiones y cada equipo entonces tendrá tres conclusiones nada más. ¿Ok? Comenzamos. El equipo a favor de nuestras conclusiones fueron que el uso de las tecnologías no dejan de lado ver a la persona como el centro del proceso educativo, sino lo convierten en un individuo competente, optimizando todas sus compatibilidades, todas sus potencialidades, perdón. Como no podemos dejar de lado las tecnologías, tenemos que educar e instruir a los niños, desde la edad preescolar, para que de esta manera hagan un uso adecuado de ellas, y no que perjudiquen en el futuro las nuevas generaciones. México es un país consumidor de tecnología. ¿Cuándo le dará el salto por hacer desarrollador? Cuando realmente sepa invertir en el ingreso per cápita destinado a educación e investigación en cuestión de decisiones. Bueno, el equipo 2 llegamos a la conclusión de que sí es verdad que las tecnologías son una realidad, pero así como las vemos como realidad, tenemos que ver cómo es el uso real que se le da actualmente a las tecnologías, sobre todo en los niños. Los niños ahorita, para lo menos que usan la tecnología, son para cosas educativas, lo usan para juegos, para entretenimiento, pero no con un fin educativo. Entonces, están sustituyendo sus juegos de antes, que son correr, deporte, el deporte que también implica disciplina, por esto que los hace con una vida sedentaria. Entonces, la tecnología es importante, pero opinamos que es importante, o debe ser importante, sobre todo para la vida de los adultos, y no tanto para la vida de los niños, porque los adultos ya han tenido una experiencia y pueden utilizar la tecnología para un fin bueno. Y los niños, como no tienen esa experiencia, usan la tecnología, pues ahora sí que como quieren, deben de tener primero la guía de un adulto para poder hacer un buen uso de la tecnología. Por otro lado, también los niños deben de aprender por medio de la interacción con las personas, y la tecnología también, hasta cierto punto, ha limitado el contacto y el desarrollo social de los niños, porque están mucho más metidos en las tecnologías que en convivir y en actividades fuera de. Y, bueno, así como conclusión en general, pues las tecnologías son importantes, pero como un apoyo y siempre guiados por los adultos, porque también los padres lo usan ahora como niñera, ¿no? Toma tu iPad y ya lo dejan ahí jugando y puede hacer lo que quiera. Entonces, debe de tener un control, sobre todo de los padres, y si se usa en las escuelas, en las escuelas de la tecnología. Bueno, las conclusiones del equipo tres son que todos se pueden instruir, pero no todos se pueden educar. Instruir, bueno, puedes agarrar un manual y a instruirte, pero en la educación se necesita un guía que profundice más el hecho de lo que estás aprendiendo y los conocimientos que adquieres. También tenemos que utilizar las tecnologías a nuestro favor, no solo utilizarla como, pues como un entretenimiento o algo así, sí tenemos que utilizarlo como material de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque bueno, tenemos mucho de dónde tomar ayuda para este proceso. Bueno, chicas y chicos, la verdad es que fue una sesión bien, bien interesante evaluar las distintas posturas. En algunos temas, inclusive, pues ya empezaron a notar así como rostros así de no estoy de acuerdo y quisiera debatir con esas opiniones. Entonces, me gustaría ojalá pudiera proponer esta misma dinámica en cuatro años cuando ustedes estén ya por graduarse y continuar, pues, inclusive los mismos equipos y ver, bueno, cómo ha modificado su esquema de pensamiento y esquema de cómo utilizar la tecnología en la educación. La verdad, creo que las felicito, van formándose muy bien, van educándose muy bien y que la educación es la instrucción más muchas otras virtudes, ¿no? Bueno, lo que buscamos. Y que el mundo occidental y el mundo oriental, gracias a la tecnología, pues, están comenzando a encontrarse cosas buenas de un lado y de otro, cosa que, pues, era anteriormente tremendamente difícil, ¿no?, compaginar o empezar a compaginar esos dos mundos. Entonces, las felicito, muy buen trabajo y entonces nos vemos la siguiente semana para su entrega del proyecto final. Gracias. Gracias.